Ha tapado pantalla, chat, ha tapado pantalla, chicos Lo que hago es denunciarle Vale, chavales, creo que estamos en la misma Es él, es él, es él, es él, en la skin verde Está guay Muerto, 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 no Lo acabo de matar, lo acabo de matar Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal, chavales El día de hoy, chicos y chicas, os traemos un nuevo vídeo De una nueva serie que vamos a comenzar El día de hoy, como estáis viendo en el título Le vamos a hacer stream snipe A la Fortnite House Y qué mejor manera de empezar Que empezando con Milan Literalmente, chicos A mí me están gastando un montón de bromas Me entran gritando mientras estoy en directo Y esto creo que es una buena forma de vengarme En el primer vídeo, chicos y chicas Que vamos a hacer de esta serie Voy a pedir 10.000 likes Y todo el mundo suscrito 10.000 likes y todo el mundo Baja el botón rojo y se suscribe Y vamos con el próximo integrante De la Fortnite House Dejádmelo en la caja de comentarios ¿Quién queréis que sea el próximo integrante De la casa? Que le haga stream snipe El vídeo es una maldita locura, gente De verdad, os va a encantar Poner en los comentarios ¿Quién creéis que sea el próximo integrante? Y vamos con ese pedazo de vídeo Y chicos, antes de ir con el vídeo Quería hablaros de Loot Boy Este fin de semana Loot Boy, chicos Ha sacado una nueva promoción Donde han incluido nuevos Loot Packs Que literalmente son una locura Y nos dan premios asegurados La gente de Loot Boy Ha sacado un nuevo pack Donde incluyen literalmente 25 Loot Packs Que nos aseguran pavos de Fortnite Y chicos, ya sabéis que Loot Boy Es una aplicación totalmente gratuita Que la podéis descargar Tanto en EOS Como Android Como App Gallery Como PC Os dejaré el link En primera línea de la descripción Por si queréis echarle un vistazo Que merece muchísimo la pena Y chavales, también está La posibilidad de acumular diamantes Que con esos diamantes Vais a poder abrir Loot Packs Premium Que si no, costarían 0,99 Así que echarle un vistazo Tenéis el link en primera línea de la descripción Y ahora sí que sí Vamos con esos packs Bueno chavales Y el día de hoy No tenía tiempo para recolectar Esos diamantes Así que he decidido Comprar 25 packs Con dinero real Así que vamos a echarle un vistazo A ver que nos toca Y vamos para adelante Let's go Vale, de momento moneda Vale, monedas Otro juego de PC Vale Ojo, que me ha tocado el Among Us Lo que vamos a hacer por último Es abrir el bonus pack Donde tenemos pavos garantizados A ver si tenemos suerte Y nos toca una cantidad Bastante elevada de pavos Mil pavitos para mí Os dejaré en primera línea El enlace de la descripción chicos Y con el código Que estáis viendo en pantalla Vais a tener 2000 moneditas gratis Aparte de 5 diamantes extra Así que darle caña Link en primera línea De la descripción Echarle un vistazo Y literalmente Que son muy Pero que muy interesantes Eh, gente He conseguido entrar en su partida Él va a la isla Voy a lutear montaña de nieve Encima voy a caer en un sitio Donde no me lo conozco O sea Tengo esto ya Ahora que me tocan menis Y soy un desgraciado Vale, nada Vale, ha caído muy lejos Chat Va, eh Chat, se está grabando todo Por favor Estoy en la misma partida Que Milan No tiene escudo No tiene escudo No tiene escudo Vale Muerto uno Perfecto Le tengo que haber salido en la feed No sé si se va a dar cuenta Al haberle salido en la feed No sé si se va a dar cuenta Al haberle salido en la feed Creo que está en esa casa Chat Creo que está en esa casa Nada, se la debo, eh Gente Por todas las bromas que me ha hecho Se la debo Espero que no se enfade mucho Yo le amo Él lleva jugando en directo Modo arena mucho rato Vale, está ahí, está ahí Sí, sí, sí Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Vale, se está moviendo Tengo muchas balas Le voy a spamear Que sé que le da mucha rabia Creo que es ahí No le he dado Vale Se pira Vale 100 de match Me revienta No me lo creo ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo creo Acabo de matar a Sergi, bro Acabo de matar a Sergi ¡Hala! Y le he dicho de todo Porque me he enfadado Le he dicho de todo No me lo creo Mirad los comentarios No me lo creo No me lo puedo creer Vale, chavales Creo que estamos en la misma Sí, sí, sí Pasa por muelles Pasa por muelles, chat Estamos en la misma Voy a ir a huerto Está yendo todo el rato a huerto Por favor Dime que esta vez va a ir a huerto también Tengo que landear mejor Así que por favor Dime que va a ir a huerto Sí, sí, sí Vale, chavales Va a huerto Va a huerto Perfecto, perfecto, perfecto Chat, va a huerto también Vale Por favor, espero que no se enfade mucho Espero que no se enfade mucho Le amo Así que por favor No te enfades Tengo que landear perfecto en huerto Vale, lleva la skin Buah, va mucha gente Va mucha gente Landeo súper bien, ¿eh? ¿Vale? Ok Tengo curas, chat ¿Dónde está él? No puedo mirarlo, ¿eh? Ok Me pongo por aquí ¿Viene un tío? Está por... ¿Está él? Es él, es él, es él, es él Es la skin verde Está guay Muerto, 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 muerto No, lo acabo de matar Lo acabo de matar Ala, ala, ala Que hay todo el mundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Madre mía, tú Vale Nosotros nos quedamos en nuestra casita Joder, no aparece el cofre No aparece el cofre de abajo No aparece el cofre de fuera Pero solo me ha aparecido la táctica Tú me estás vacilando Ya, voy a pushar a caer El de aquí adelante Ya ¿Cómo? ¿Otra vez, tío? Buah, he troleado fuertísimo He jugado fatal ahí, bro ¿Vamos? ¿Tienes la cámara? Corre, corre, corre Vale, vale Me quedo aquí Corre, levántate, levántate Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no Te voy a pegar, bro Te voy a pegar Pero, no es la primera vez Te voy a reventar Es brujo cabrón, bro Eres un cabrón ¿Qué dice el chat? No me lo puedo creer Bro, se han quedado todo rayado En sí me he troleado que flipa Pero he fallado como dos palas Que no me las permito Sabes que llevo un rato, ¿no? Un rato intentando hacer Streaming Night, ¿no? Pues se me han metido En diez partidas, yo Bro, hay un clip Tuyo, en directo Estoy súper rayado Me están haciendo Streaming Night No sé qué Si pelean tantos No puedo Porque aunque sean Ridículamente penosos Si pelean tantos No puedo Voy a mandarle Voy a mandarle un MD a Beñato Es lo que siempre hago Tiene que estar hasta la polla de mí Pero siempre que veo Que hay un par de personas Que hacen Streaming Night No una ni dos Sino un par Lo que hago es Denunciarle En plan Le digo Beñato, mira Te paso un par de ideas Y un par de clips ¿Todo el rato? A ver, ¿todo el rato no? Ah, porque he visto que También te hacía en stream Pero me he rayado Que flipas Pero me he hecho daño Y todo pegándole a la mesa Tío, digo, otra vez Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Literalmente Milan Buah, es que estaba súper rayado Me sentí súper mal Cuando estaba en directo Quejándose a muerte Pero súper, súper mal Y chicos Lo he dicho Diez mil likes Todo el mundo suscrito Importante Antes que nada, gente Ya sabéis Código creative En la tienda de Fortnite Muy importante Cualquier comprita Que hagáis Que ya sabéis Las nuevas skins acaban de salir De The Fighter Cualquier cosa que hagáis Código creative En la tienda de Fortnite Espero que os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo O directo Un besito muy grande Y nos vemos En la próxima, chavales ¡Chao, chao! ¡Boo! ¡Boo!